Seis de la mañana con treinta y tres minutos, se lo anuncié al inicio del programa. Converso a esta hora con el Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla, con el Maestro Melitón Lozano, sobre el importante anuncio hecho ayer por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en torno al inicio del ciclo escolar dos mil veinte, dos mil veintiuno. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo y gracias por tomarme la llamada. Estimado Juan Carlos, muy buenos días y un gusto de dialogar contigo. Muchas gracias. Hay muchas dudas y seguramente ustedes mismos las van a ir resolviendo en los siguientes días. Pero por principio de cuentas, a muchos padres de familia nos ha costado trabajo entender cómo va a ser este ciclo escolar que en su etapa inicial será a distancia, maestro. Es decir, ¿cuál va a ser el rol de los maestros? ¿Cuál va a ser el rol de la televisión? Y yo le pediría que nos ayude a los papás a imaginarnos cómo será un día de clases en esta nueva modalidad del ciclo escolar para tratar de entender cómo va a funcionar. Con todo gusto. Estimado Juan Carlos. En primer lugar, decirte que estamos frente a un reto que exige una gran disposición. Una gran disposición sobre todo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a los cuales siempre le estaremos haciendo un llamado porque son los protagonistas de este proceso. Segundo, a los padres de familia y tercero, a los maestros. Quiero decirte que hay que definir qué es educación a distancia. Eso es muy importante. La educación a distancia no quiere decir educación en línea, sino que la educación a distancia es un diálogo didáctico mediado entre el docente, las niñas, niños, adolescentes, que ubicados en espacios diferentes, aprenden de forma flexible, independiente y colaborativa. Esa es la educación a distancia. Entonces, este diálogo puede estar apoyado por la televisión, por la radio, los libros de texto, las plataformas. Y algo clave que todavía no logramos comprender es que puede ser sincrónico o asincrónico. Es decir, sincrónico significaría que se conectan a un determinado momento todos los alumnos en comunicación con sus maestros, pero asincrónico puede ser que no, que los materiales se puedan utilizar en cualquier otro momento. Entonces, esto exige un estudio independiente, una comunicación en dos vías, mucha motivación, seguimiento, y que los materiales puedan ser portables en diferentes formatos. Entonces, haciendo esa consideración, le diré cómo puede ser un día. El maestro, en primer lugar, se tiene que poner en contacto con el alumno. Posteriormente, le dice un conjunto de actividades, como por ejemplo, tienes que ver un programa de televisión a tal hora. Estos programas de televisión que el día de ayer se anunciaron con el convenio del presidente con varias televisoras, van a estar disponibles en una plataforma. Es decir, no solamente se van a poder ver en el mismo momento. Entonces, el alumno puede verlos al momento, en caso de que así se den las condiciones, y los papás tienen internet, dirán, hijo, a ver, ve la televisión a tal hora o conéctate con tu profesor a tal hora. Pero si no es así, entonces los profesores tenemos que llevar a cabo una tarea impresionante para orientarlo adecuadamente y que el alumno, por ejemplo, baje un determinado video. Ese video lo pueda ver a cualquier hora del día. Por eso digo que tiene que ser un proceso flexible, un proceso independiente y colaborativo. Pero hay algo importantísimo. El docente se convierte en un mediador. El docente es un mediador del aprendizaje. Y lo que media es la relación entre el contexto y, por ejemplo, la televisión, los libros de texto, las plataformas. Y cuando hablo del contexto, me refiero a lo que vive diariamente el alumno. A lo cotidiano de la vivencia. Un ejemplo, si un niño está en el campo, seguramente va a tener contacto con muchos árboles, va a tener contacto, se me ocurre, con un sembradío. Y un ejemplo, si está aprendiendo la multiplicación, entonces el maestro, conociendo su contexto, le tiene que poner ejercicios ligados a él. A ver, haz un conteo de cuántas semillas, cuántos surcos, por ejemplo. Pero si el niño vive en un ambiente urbano y ve pasar muchos autos, bueno, a ver, haz un ejercicio de cuántos autos pasan por minuto. Es un ejemplo. El contexto es la base fundamental. Entonces, los padres de familia, en primer lugar, el apoyo que tienen que brindar es generar las condiciones para que su hijo pueda tener lo necesario para el aprendizaje, estarlo apoyando. No tiene que convertirse en su maestro, porque muchos no lo pueden hacer. Algunos sí, y creo que eso es favorable, pero no todos pueden hacer eso. Sin embargo, su tarea se convierte en generarle ambientes de aprendizaje. Ayer, después del anuncio, sí, perdone que lo interrumpa, secretario. Ayer, después del anuncio, de repente, en algunos padres de familia, y lo leíamos a través de nuestras redes sociales, que daba la impresión de que la figura del maestro desaparecía y que ahora el ciclo escolar iba a ser, siéntate a la televisión de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y entonces ahí aprendes que te enseña el programa de televisión y que el rol del maestro desaparecía. Desaparecía. No es así. Entiendo que no es así. Claro que no. Claro que no. Al profesor, vuelvo a reiterar, se convierte en un mediador docente y le toca diseñar los ambientes de aprendizaje, generar el proceso de aprendizaje, evaluar el aprendizaje, y eso es una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo compleja, porque se tienen a distancia los alumnos y requiere un mayor acompañamiento. Entonces, estamos ya en esta secretaría diseñando, en primer lugar, la metodología apropiada, porque se requiere un método, se requiere un camino, y es nuevo para muchos maestros, y es lo que estamos generando. Justo es lo que le iba a preguntar. El maestro necesita también aprender esta nueva forma de enseñar. ¿Están ya, o a partir de cuándo empiezan a trabajar con los maestros en este esquema, secretario? Empezamos el lunes, estimado Juan Carlos. El lunes ya los maestros están convocados a un taller intensivo de capacitación fase 2, estamos llamando del 10 al 14, y del 17 al 21 es un consejo técnico estatal justo para aprender estas metodologías y para organizar todo lo que tiene que ser esta mediación docente. Y el 24 arrancamos ya las clases a distancia. Secretario, ha habido muchas preguntas que nos hacen los padres de familia, desde antes incluso del anuncio y cuando ya se entendía que el ciclo escolar arrancaría a distancia. Y se las voy a ir formulando una a una, son, digamos que las preguntas del día a día, secretario. El niño tiene que ser inscrito en la escuela, es decir, ¿el papá tiene que desarrollar un proceso de inscripción en la escuela? Mira, sobre todo los de nuevo ingreso, sí, porque ellos no están registrados, pero los que ya estaban y solamente cursan a otro grado, ellos ya no, ya no es necesario porque ya están registrados dentro de, diríamos, o pues de los listados que tiene una escuela. Correcto. Otra pregunta asociada al tema de la inscripción. Dentro de las prácticas habituales de un inicio de curso, los padres de familia tenían que aportar la cuota del Comité de Padres de Familia que servía para temas de mantenimiento, de apoyo al sostenimiento, de mantenimiento de la escuela. Vaya, ¿esa cuota, secretario, se tiene que cubrir pensando que el chico, que el niño no estará yendo a la escuela? Nos las hacen mucho esa pregunta. Claro, claro, sí, y es muy entendible, estimado Juan Carlos, mira, no podemos jamás dejar de precisar que la educación es gratuita y no puede haber ningún condicionamiento. Entonces, eso ya garantiza el acceso de todos los niños a la escuela o adolescentes, jóvenes. Segunda, tampoco podemos obviar que la ley general contempla las contribuciones voluntarias. Pero estas contribuciones voluntarias tienen que ser en esta ocasión basadas en las necesidades de una escuela. Ahorita no estamos en la escuela de forma presencial, sin embargo, esa escuela tiene que seguir pagando la luz. Claro. ¿Por qué? Porque la luz, por ejemplo, el agua potable, eso lo aportan las instituciones, ¿no? Desde 1993, quisiéramos que fuera diferente, pero hasta este momento es así. Entonces, si no se paga, lo que va a suceder es que la van a cortar y después se va a convertir esto en un problema doble. Por eso es que hacemos un llamado a la solidaridad que siempre ha habido, pero sobre todo a la organización, que tomen en cuenta a los papás, que se pongan de acuerdo y nunca han estado, diríamos, en una acción negativa, una actitud diferente si se les toma en cuenta y se organizan para cubrir estas necesidades básicas. Correcto. Las siguientes dos preguntas van asociadas, secretario. Me preguntan, ¿útiles escolares? ¿Se tendrá que comprar una lista de útiles escolares? Y dos, ¿se entregarán este ciclo escolar libros de texto gratuito? ¿Cuándo sería esa entrega si es que así va a suceder? Sí, con todo gusto. ¿Listas de útiles escolares? No. Definitivamente no. Porque tendríamos que ponernos de acuerdo hasta que sea presencial y no lo sabemos con exactitud qué fecha regresamos. Entonces, tendríamos que esperar porque el maestro ni siquiera pudiera supervisar una lista de útiles. Se vuelve contradictorio. Entonces, el llamado es que no estén solicitando en este momento listas de útiles más las que el alumno vaya a requerir en su casa y eso creo que es mucho más accesible. Segunda. La lista de útiles no, pero sí comprar, adquirir las cosas que el niño vaya requiriendo en el día con día. Así es como lo entiendo, ¿verdad? Así es. Exactamente. Si el niño va a requerir una regla, pues entonces solo que le compren una regla porque va a haber actividades donde se necesite ese material didáctico, por ejemplo. Una libreta, un cuaderno, cuestiones de ese tipo. Exacto. Inclusive que hagan rehuso de los cuadernos que les sobraron en otro ciclo escolar y eso ya ayuda. No tenemos por qué gastar en este momento de precariedad. Correcto. ¿El tema de los libros de texto gratuitos? Libros de texto, quiero decirte que ya tenemos aquí aproximadamente el 70% de los libros de texto para todo el Estado de secundaria, que es lo más complicado porque son de diferentes materias para una misma escuela o un diferente grupo, tenemos ya el 97% de los libros y se empiezan a distribuir en todo el Estado a partir del día 7 de agosto. 7 de agosto empieza la distribución y esperemos que para el 24 ya estén todos los libros en todas las escuelas públicas del Estado. Oiga, otra pregunta que se me hace hasta fundamental. Este esquema que se presentó el día de ayer, ¿desde qué nivel aplica hasta qué nivel aplica? Sí, desde preescolar hasta educación media superior, es decir, preparatorio o bachillerato, sí. Correcto. Para todos estos niveles está definido que las clases comienzan el 24 de agosto. Así es, para escuelas públicas y particulares, desde preescolar hasta bachillerato. Ya el nivel superior sabemos que existen muchas modalidades y traen otros calendarios. Escuelas particulares van a tener que, muchas escuelas particulares tienen sus propias plataformas y sus propios sistemas, van a tener que hacer uso de estas herramientas audiovisuales que se estarán produciendo para transmitirse por televisión o no estarán obligadas a ello, secretario. No, sí, estos esquemas son para todos. Lo aclaró el secretario Esteban Moctezuma, ayer tuvimos una reunión. Entonces, recordemos que las escuelas particulares son parte del sistema educativo, justo es lo que establece la ley, lo que tanto fue criticado. Para ello, porque los alumnos que van a esas escuelas también son mexicanos y tienen un perfil de egreso, existe una finalidad de la educación en el artículo tercero, pero son para todos los habitantes de este país. Por lo tanto, también, los materiales que se están poniendo a la disposición son para ellos, para todo el sistema educativo, particulares y públicas. Y mi última pregunta, secretario, me preguntan, universidades, ellas también tendrán que sujetarse a la fecha de inicio de 24 de agosto o las universidades tienen sus propios esquemas. Tienen sus propios esquemas porque sabemos que está muy diversificado la naturaleza de las instituciones educativas de su interior. Por ejemplo, la UNAM, el Politécnico, hay una gran variedad y ellos traen un calendario diferente que también lo iremos dando a conocer, pero de momento sabemos que el grueso fundamental y donde existe más complicación pues son en los niveles básicos porque los niños están más pequeños y requieren más acompañamiento. Secretario de Educación Pública, maestro Melitón Lozano, no sabe cómo le aprecio la charla, me ilustra mucho, creo que nos falta a todos mucho por ir aprendiendo, por ir entendiendo esta nueva realidad. Yo le voy a extender para dentro de unos diez días una nueva invitación. Ojalá podamos vernos aquí en el programa guardando nuestra distancia para seguir conversando en la medida que nos vayamos aproximando a ese 24 de agosto. Ojalá me aceptara entonces la invitación. Por lo pronto le aprecio mucho esta mañana y le mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Y la próxima vez voy a tu programa y explico cómo pudiera ser una clase a distancia. Será muy interesante, nos ilustrará mucho. Gracias, señor. Buen día. Gracias, igualmente un abrazo.